Con sonido maracas Y el nuevo estilo único De México Dice Venga su sabor Guay, guay Pero mira que sabor El poder de la cumbia Y el médico Hasta Villa Guantó Con el amigo Gallo Y todos Que, 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 que Este tema para Alentar pizza Y todo mundo bailando Pero mira que sabor Y dice Y dice Sabroso Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Con sonido maracas Y esto es El poder de la cumbia Y el auténtico y original Sonido 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 maracas Oye, oye Y el amigo Gomas Oye, oye Ese Gomas Barrio Garganá Barrio Garganá Oye, que sabroso Pero mira que sabor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue El estilo Simpone Con sonido maracas Así con sabor Así con sabor ¿Te acuerdas? Oye, pero mira que sabor Por el señor Miguel Evangelista Ese es el Miki Ese es el Miki Oyeron Oyeron Para mi compadrito el Miki Hoy y siempre Hoy y siempre Y por siempre Y por siempre Eternamente Eternamente La onda maracas La onda maracas Sí, señor Sí, señor ¿Qué, qué, 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 qué Sabroso 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 Wey, je, 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 guau El estilo Simpone Eternamente Sonido maracas Sonido maracas Venga 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 Güepa 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 Compañita Ya su fita